Y hace un año estuvimos aquí con la vitrina del artista del Salvador, picante, sabroso en Riff Dog. Anthony, qué placerazo de ver a volverte a encontrar por acá. No, el gusto es de nosotros, siempre es un placer tenerlos por acá y nos alegra tener a grandes artistas aquí en Riff Dog. Y bueno, se ve que hay un crecimiento muy bueno en la tienda, hay más surtido, hay otra variedad. ¿Qué podemos hablar? Hablemos un poco de todo lo que tenés. Bueno, Riff Dog, un plazo de un año que ustedes vinieron la última vez en el último reportaje, pues hemos tomado a consideración ampliarlo. Tenemos ya una sala de eventos muy amplia, también hemos hecho una alianza estratégica con Papa John's, así que ahora pueden encontrar las recetas originales de Papa John's aquí en Riff Dog. También por las noches hemos metido típicos, hemos extendido nuestro horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, que anteriormente era hasta las 5. Y gracias a Dios, ahora también somos distribuidores autorizados de Pan Genesis. Y así como calientito, calientito, también del chile picante sabroso de Yoselora. Esto es lo más nuevo y lo mejor que nos ha venido. Tenemos el mejor chile de El Salvador y también pronto del mundo, ¿verdad? Así es correcto, la gente puede, digamos, saborearlo acá cuando venga a comer, como también si quiere llevárselo y quiere comprarlo, creo que también se lo pueden dar. Sí, 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 claro. Ahorita también, como ya somos distribuidores autorizados de Pan Genesis, nos vamos a ser distribuidores autorizados de el chile de Yoselora. Ahí está, picante, sabroso. Anthony, ¿cómo sentís estas fiestas? Bueno, yo creo que han iniciado con pie derecho, se siente ese ambiente de fiesta en Ciudad Barrios. Se siente eso de que la gente anda en las calles, anda con ganas de disfrutar un poco, ya que en estos pueblos se disfrutan mucho estas fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. Y hoy inician las fiestas, hoy tenemos la apertura de las fiestas patronales, que pues inician con correos de payasos, cuetes y una fiesta bailable durante toda la noche, hasta las 3 de la mañana. Excelente, para todos los turistas, para que no se pierdan y quieran venir aquí, pues a echarse un bocadillo a Rift Doe, ¿cuál es la dirección? Estamos en Quinta Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, casa número 10, frente a Pueblo Campestre, esquina opuesta al Parque Central. Así como quien dice en buen salvadoreño, en el Parque Central, donde está la iglesia, la alcaldía, aquí lo encuentran en una esquina. Enfrente de todo, casi. Ok, éxitos. Anthony y nosotros nos vamos con la música de El Salvador a cargo de la Orquesta Internacional Casino, el mix número 3.